Bueno cabros, ahora se viene la gran final entre Conker y Deadman Lo que todos estábamos esperando esta noche Aquí en el Gronk Sunday Cup Ahora comienza aquí Deadman con su Dash Dance Mostrando todas sus habilidades Vemos como Pitch ahí entra con los Turnips Ahí van a reducir el juego de Mar Y lo toca con un Smash Otro Smash Ahí entra Conker con unos Graves Busca el Backer, no lo encuentra Como lo castiga Deadman Uy agarro el Turnip Complica un poco estar en este escenario donde... Es bien amplio Le cuesta un poco... Quitarle los toques a la Pitch El mundo te, de nuestro sitio ¿Quién? Veo Lo son... Tu tengo la brush Qividad También oh que buena ahí de parte de Deadman no dejándose tocar por el turnip tiene un buen dominio de logrando conectar no, que pasa acá, está un poco desesperado Deadman, podemos ver busca matarlo por el techo de la etapa se salva con Kray con Earthdodge del Smash de Deadman uy que buen dash dance nunca el Smash uy un Tung un Stitch como le vacila con Kray uy ahí, oh no buena excelente de parte de Deadman con su nueva cabellera uy, casi lo encuentra buena, no cae en el Down Smash falta un poco de rango ahí voy a conectar el Tipper uy, lo consigue no un Vive Conker un Vive uy, hizo un Grave hacia atrás no uy, lo consigue con un Dash Attack tira el Turnip uy, se come un NER uy, se come el Turnip y se... yo el primer juego con Kray con Kray con Kray vamos ahora vamos ahora a Yoshi's Story tiene una mayor ventaja Deadman vamos a ir a aprovechar un H un H ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, vemos la ventaja de Deadman Como predijimos anteriormente Casi... ¡Suscríbete al canal! 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 pero lo está tratando de igualar oh casi oh perfecto ahí, le llega todo el smash buscando el now smash Conker logro la ventaja de Edman ahora y vemos si que fue primero a este stock se lleva un now smash turnip y un hair de parte de Peach y eso es todo para Edman quedan dos stocks y un otro está perdido todavía se busca quitarle stock por encima por arriba se lo lleva con un tilt un up tilt bajó mucho bajó mucho ahí en ese en esa parte bajó mucho, bajó mucho ahí en ese un phantom un phantom 2 map 1 3 el ooooh e Redman sigue ahí en el ledge, otro Grav, con F-throw, se come el smash, down smash, se come el down smash, entra con nerf, y aquí, hay ahí un spike, veamos si es que puede, conseguir este, este match, Redman, veamos que pasa aquí, que pasa con paciencia, unos Gravs, oh, encuentra los 3 Gravs, su movimiento ahí, logra confundir un poco a Conker, oh, y se llevó un Fer, y tú, summa, un y tú, summa, un Nos vamos al cuarto juego Aquí está más pareja el match porque... Dreamland beneficia más a Peach Veamos que va a ser Deadman en este match El Conker dominando el centro de la etapa Buscando salir un poco de la esquina Mantenerse siempre seguro ahí Backthrow o downtrow Oh, y consigue el tipper ahí Stock limpio por parte de Deadman No, y busca... Van a seguir hacer ahí Contra el Smash Tiene una ventaja considerable de Deadman en este match Cuarto juego De la Grand Final No, no llega No, no llega Un spot touch Un saca del escenario Ahí abajo Ahí abajo O... No Si se mantiene así Deadman Puede conseguir este juego Y nos vamos al quinto juego Pero... Tenemos que ver qué pasa Conker... Bueno, adaptándose igual al... Al juego de... Del oponente Así que... Uy... Si Está complicada la cosa Está complicada la cosa Uy... ¿Qué pasa ahí? Da un throw Un chase Un hellner Busca hacerle... Dejarlo en posición de edgeguard Voy a un turnip No No Y le sale... Phantom mal encima Esta cosa está un poco... Complicada Conker logra llevar la ventaja Cambiar un poco las cosas No Casi la chunta De aquí... ¿Qué pasó? Ese dash dance de parte de Deadman Muy bueno No se apresura... No se apresura... Hoy le sale... Otro phantom más... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Conker ahí conectando los... Backer... Los tornips... Los tornips... Casi... Casi... Deadman no se rinde... Van... 2-1... No... Sí... 2-1... Sí... Sí... 2-1... Sí... 2-1... 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 Teclach... Saludos a la... A la Fran y a la Jazz que están mirando aquí... Este jueguito... Gracias por estar mirando... Un abrazo por las dos... Ahí... El tiro saca un... Un... ¿Cómo se llama esta cosa? Un... Un Stitch... Entra con un Dash Attack... Busca ahí... Conectar... 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 Ay... Como busca el... El Down Smash... A toda costa... A toda costa... A toda costa... A toda costa... Espera que estoy mandando unos emojis... Conectar... 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 Uy... Tiene la ventaja de Edman... La ventaja de Edman... Conectar... Uy, uy, uy. No voy a poder conectar ningún downsmatch. Parece que se va a ir con la platita. Con el pozo millonario. Oh, tres stock. Y lanzaron el Stitch. Que injusticia. Que injusticia. Como lo hace aquí el Deadman. Con su pelo. Su nueva cabellera. Muy bien peinada. Uy, se cae. Vamos Deadman, tú puedes. Uy, con que ahí como reacciona. Reacciona. Sin embargo Deadman no se rinde nunca. Uy, le llega un Per. Dentro del Stage. Un Tilt. Aquí. Aquí. Uy, uu. Espera. Esperamos. O, o, o. O, o. Tengo que hacerlo todo de nuevo, todo de nuevo ¿Cuánto le costó y tiene que hacerlo todo de nuevo? Ya, pero tenemos fe en Deathman Uy, lo logré Sigo venía de luz, pensé que tiene que ser falso Diga, el de otra, el juego de este Ya ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mira YouTube Gracias Gracias Tiene la ventaja aquí Deadman Otra vez Me da la cagá Trata de entrar pero está complicado igual Tiene la ventaja Tiene la ventaja Tiene la ventaja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya Gana el primer juego Galindo Deadman Más como no pierden nada de tiempo Los dos jugadores Entran de manera muy agresiva Tenemos que entrar con los turnips La única forma de que pueda entrar Por el rango de mar Muy complicado entrarle sin turnips Trata de abusar del down smash Vamos a sacarle porcentaje Se come el smash Ahí Punker Como campea Casi lo logra Pero no Igual es a corto porcentaje Así que Está bien Está acabando excelente Deadman Con que sin embargo Igual Manteniendose como siempre Bien consistente Aspiciado hoy día por Cerveza Amplag Nuestros patrocinadores Aquí apoyándonos El sponsor de Este torneo Anteriormente fue Pepsi Y ahora esta Miren Por la cola también Esta vez Apoyándonos Volviendo a la pelea Veamos como Galindo lleva La delantera Contra Conker Parece que quiere Puro irse para la casa Luego Pero también Se quiere ir con toda la platita Que bueno Que buena recuperación Ahí de parte De Deadman Mezclando un poco Las cosas Para que No sea tan predecible Uy Perde el smash Y aquí ¿Qué pasa acá? Casi lo consigue No Down till Down till Down till Down till Se come Down till Increíble Increíble A ver Empieza a salir A chain grab No 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 Se come Los down Smash Le falta Un tick No No Lo uno De Deadman Muy rápido 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 No se enojen Ya 2-0 De Deadman Muy rápido Muy rápido Gracias a la gente Que nos ha visto hoy día En este streaming Ha durado Desde Muy temprano De 2-0 2-0 2-0 3-0 3-0 4-0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este juego está muy peleado. Busca y lo logra finalizar el stop por el ticho de la etapa. Vamos a ver si Conker le puede sacar porcentaje a Deadman. Osea, veamos si Deadman le puede sacar porcentaje a Conker allí antes de irse... Vamos a perder este stock. Y... El nitro. El nitro. El nitro. Uy, busca el tercer downer. Sin embargo... Sin embargo no le convierte. El nitro. El nitro. Le hace un poco de mezcla para... Para que... Cambiar un poco su forma de juego. Y... Le llega el turnip. No. O logra llegar de nuevo a la etapa. La costaba bastante a Conker esta vez. Más que la anterior. Sin embargo igual se mantiene... Despassemble! Nooo, hice él. Chau. Nos vemos. No sé cómo van a ver ¿Alguno de los dos quieren perder esta partida? A ver si no está que están bastante apurados los dos jugadores ¿Alguno de los dos jugadores? Uy, se comen ese macho ahí, sí Uy, se comen los típer Uy, ahí empieza Uy, casi, casi, casi Vamos, ¿qué pasa aquí? Uy, 3,000 Felicitaciones a Deadman por su primer Estuvo jugando como 10 años consecutivos para esto Se llevó un millón de dólares en efectivo Se va a rajar con una pizza para todos Con un super sandwich Me viene la mente a unirme ¿Por qué ganó el millón? Yo me robó No, sí, güey ¿Qué es feliz? Sí, güey, loco Eh, ¿dónde está el tesillo? No, no No, no No